La verdad que bueno, volviendo del receso invernal que se han podido tomar algunos niños, otros no con las chicas pensábamos de qué manera poder devolverle algo a San Carlos y a la gente que asiste y asiste a Correcaminos de todo lo que nos dieron y por eso pensando que en agosto se festeja el Día del Niño, vamos a festejar el Mes del Niño con algunas promos para que beneficien a los niños que ingresen en Correcaminos los niños que se inscriban durante el mes de agosto van a tener un 15% de descuento durante el primer mes en caso de que vengan con un amiguito va a ser del 50% y para los niños que asisten a Correcaminos, si traen algún amigo, un vecino o algún hermanito tienen el 50% de descuento también durante el primer mes, ambos ¿El periodo de inscripción qué días abarca? El periodo de inscripción abarca desde el primer día de agosto hasta el último lógicamente pero bueno, obviamente siempre nosotros les recomendamos inscribirse los primeros días para poder aprovechar el mes lógicamente Fernanda, ¿y cuáles son los requisitos o la documentación que deben presentar los papás para poder inscribir a los nenes en el jardín? Sí, en realidad no es mucho lo que deben presentar obviamente deben tener dentro de los 3 meses a los 4 años de edad se le piden que complete una ficha personal con todos los datos y demás para que nosotros podamos conozcar al niño en el cual nos encontramos y documentación, un certificado médico para saber básicamente si el niño requiere algún tipo de cuidado especial y no mucho más que eso Sabemos que aquí en Correcaminos, bueno después durante la estadía del niño siempre se busca que participe de algún taller, que realice alguno de las actividades que ustedes como profesionales también preparan, pensada para cada edad pero también para que los chicos tengan este lugar como juego, como una distracción esto que necesitan cuando los papis trabajan, que es estar contenidos no en este caso por la familia, pero bueno, sí por una familia digamos que es Correcaminos a través de las profes Sí, la idea es que esto sea un espacio desestructurado si bien hay niños que necesitan sí o sí cumplir horarios pero porque no los tienen que cumplir ellos, sino porque los tienen que cumplir su papá y tienen un horario de entrada y de salida nosotros acá las puertas del jardín se abren a las 7, se cierran a las 12 se abren a las 13.30, se cierran a las 20 dentro de ese horario nosotros siempre decimos que viaja mucha gente porque tienen distintos horarios de ingreso, distintos horarios de egreso hay papás que cambian el turno, una semana otra en la mañana, una semana otra en la tarde y como son muchos los papás que hacen eso y las docentes que están tanto a la mañana como a la tarde son siempre las mismas los niños no sienten cambios profundos porque lo espera siempre la misma seño la idea es esa justamente, lo espera siempre la misma seño se conocen entre todos los compañeritos tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde los espacios son totalmente desestructurados, los niños juegan a los que quieren jugar eligen con qué jugar, si bien hay actividades guiadas dentro de la sala las actividades duran muy poco tiempo, los periodos de atención son muy cortos la atención en estas edades es muy lábila, así que las actividades son muy puntuales y son muy cortitas porque los chicos enseguida desatienden, se aburren, quieren otra cosa la idea es que ellos puedan explorar diferentes materiales, diferentes objetos que puedan introducirse a la lectura, estimular el lenguaje de esta manera los niños están divididos por edades en cada sala, con un referente para cada sala con un docente para cada sala, pero la idea es esto, que puedan ir por el jardín explorando y buscando qué es lo que más les gusta así como hay flexibilidad del horario, también en cuanto a la cantidad de tiempo digamos en meses que los chicos pueden concurrir al jardín porque hay papás que dicen, mirá, yo durante dos o tres meses voy a necesitar después tal vez viene el periodo de vacaciones y no necesitan en verano pero sí, bueno, en determinados meses eso también se puede charlar del hogar Sí, sí, nosotros les explicamos a los papás, hay una reglamentación interna del jardín por una cuestión de funcionamiento interno que necesitamos organizarnos pero cada papá viene, plantea lo que necesita, lo mismo hay papás que no vienen todos los días o que tienen cierta cantidad de horas en la semana que han abonado y se distribuyen para usarla de la manera que les necesitan porque a lo mejor no trabajan todos los días en la semana o hay dos días en la semana que los niños tienen otra actividad y vienen tres días, cierta cantidad de horas eso los papás se acercan y se hace un plan acorde a lo que cada familia está necesitando Fernanda, para terminar entonces, la dirección del jardín, algún número telefónico y bueno, cómo pueden acercarse para la inscripción Para inscribirse se acercan al jardín, Sarmiento470 o cualquier duda los pueden encontrar también en Facebook, Espacio Lúdico Correcaminos y hay muchos papás que dejan sus preguntas también por ahí ¡Gracias!